¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Bienvenida a un día conmigo! ¡Dios! Me he levantado hoy sin despertar a las 8 y media, no sé qué hora es. Hoy tengo que hacer muchísimas cosas, o sea, me agendé muchas cosas. Pilates, fisio, ir a recoger la residencia, grabar para YouTube... Tengo mil cosas que hacer. Últimamente, gente, me levanto y como yo cuando me levanto casi siempre lo primero que me tomo es un café, me está empezando a sentar muy fuerte y se me irrita mucho el estómago, se me hincha... Así que por eso estoy tomándome el té matcha, que no me gustaba nada y al final por huevos me gusta. Y unos arándanos, que esto va muy bien, gente. Esto es lo más sano que te puedes comer por la mañana. Desde que me nutri, me recomiendo. Nada más levantarte agua y pieza de fruta. Increíble. Para nuestro cuerpo, para que se tiene energía. Además no te pesa, estás más ágil. Me los como a puñados, vamos. Y nada, no voy a poder estar mucho más rato aquí. Me voy a tomar esto y me voy a tener que ir corriendo. Hacerme la residencia. Hacerme la residencia. Bueno, gente, pues aquí estoy yéndome a hacer la residencia porque hay que actualizarla. Yo no sé si vosotras habéis vivido alguna vez en otro país que no sea el vuestro, pero cada año o cada dos años, creo, tienes que renovar la residencia, dando conforme a que sigues trabajando en el país donde no estás. O sea, en el que estás viviendo, perdón. Aquí estoy yéndome corriendo porque me caduca en cinco días la residencia y no se puede ir con la residencia caducada. O sea, es como que estás ilegalmente sin tus papeles hechos. Ah, ya que voy, ya me hice fotos, lo tengo todo cogido, los papeles que tengo que presentar, el gestor ya me avisó y me voy pitando. Dos horas para este papel, dos horas. Me voy a desayunar, tengo mucho hambre y tengo que hacer un brunch porque ahora me toca pilates a la una y cuarto. ¡Gracias! 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 No sé a cuántos grados estamos... Ah, bueno, estamos a 8 grados, pero es que aquí dentro del coche pues hace mucho calor. Yo ya soy nórdica, gente. Yo ya siento que voy a Barcelona, España y me muero de calor. Y eso que a veces estamos a 25 grados y como no estoy acostumbrada porque ya llevo aquí bastante tiempo viviendo, me pasa eso. Pues que me agobio muchísimo con la calor ahora de Barcelona. Creo que el mejor regalo que me ha podido hacer Oscar ha sido este tote de Marc Jacobs. Mucha gente me pregunta su precio. A ver, los Marc Jacobs suelen ser bastante caros, pero este me costó únicamente 200 porque en la colección pasada yo no lo sabía. Oscar se enamoró de este, dijo que le gustaba este color que combinaba con todo. Obviamente es caro, 200 euros, pero es que me sirve para todo. La talla ideal para mí y creo que hará unos 35 centímetros o 30 por 20. Perfecta, porque un bolso más grande, con lo chiquitita que soy, se me ve enorme. Ahora me voy a tener que pagar medio riñón por el parking porque aquí no son tan caros como en Barcelona, pero he estado 3 horas desde las 9. Qué bonita se me ve la piel. Y como siempre y como a muchos españoles nos pasa, nos come el tiempo. ¿Qué pasa? Que nunca llegamos a la hora y yo creo que es porque nos confiamos. Confiamos que llegamos, que va, ya lo hemos hecho muchas veces y nunca pensamos en los inconvenientes que podamos tener. Eso es lo que me pasa últimamente en todo, que pienso siempre ser una persona súper puntual y últimamente estoy siendo súper impuntual porque confío, confío en mi criterio de nunca llegaba tarde, pues ahora siempre llego tarde. Voy tarde, voy muy tarde, no llego a Pilates. O sea, ya estoy yendo tarde, pero es que Leia necesitaba darse una vueltita. Hacía un día o dos que no la sacaba porque llovía mucho. Ahora corriendo al fisio con este papel. Y mi día de hoy estoy haciendo un show, no paro, no paro. No sé a qué hora me he levantado hoy, a las 8 y media o así. He podido descansar. Y ahora voy a poder caminar un poquito hasta el fisio. Iba a cogerme un café, pero creo que me lo cogeré luego. Vengo tantas veces al mismo parking que llega un momento que no sé dónde he puesto el coche. Es que ni me suena. Me he cogido un Starbucks y le he cogido otro a Oscar. Unos pops de esos. Hostia, hostia, hostia. Que no he dejado aquí el coche, que está en otro sitio. Lo ves, yo decía... Uy, que me atropellan. Casi me atropellan. Ya decía y yo digo, ¿dónde he dejado el coche que no me suena? Por verdad que no está. Me está saliendo todo redondo. No me han multado. Y yo he parado en un sitio que se puede parar 30 minutos. O sea, 30 minutos, una hora. Y llevo dos. Gracias a los que no me han multado. Vuelta a casa, normalidad, vídeos de YouTube, email... Ya está todo hecho, chicas. Mi vida, estaba entrando... ¿Sabes qué me ha pasado con la foto? Bueno. Voy a cerrar aquí porque Oscar está viendo su serie. Bueno, paz, tranquilidad, aquí en mi casa. Aunque no mucha tranquilidad porque me voy a tener que poner ahora a ponerme al día con todo lo que no me he puesto al día esta mañana. Con el mail y YouTube. Ya que tengo este canal, lo voy a aprovechar para expresarme. Me gustaría darle mucho más a YouTube este verano porque en verano sí que es verdad que más gente está activa y tenéis más rato, podéis verme un poquito más. Así que me gustaría ampliar el horario. No sé si va a ser posible o no porque ya sabéis que tengo otros trabajos. Pero me gustaría poder subir al menos... Si al mes estoy subiendo 10 vídeos, subir 11 o 12 al canal principal. Al de Gisdaily va a ser cada sábado porque es que ya no rindo más. O sea, no me da tiempo a más, no. Y qué más quería deciros. Así que qué paz cuando haces todo, todos tus trámites médicos, todo lo que tenías que hacer acumulado y lo haces es como... Te quedas un montón de cosas encima. Y encima si lo combinas con el gimnasio, ya te quedas loca. Yo me he quedado hoy loquísima. Entre gimnasio, entre pilates, luego fisio. Me he quitado cosas de encima. Estoy en una nube, o sea, estoy feliz. Esto es un café pero con súper poquito café. Es más leche que café. No os voy a mentir porque yo ahora mismo me pondría a hacer una siesta pero mi cuerpo no me lo permite. Bueno, mi cuerpo no, mi mente no me lo permite porque tengo muchísimo trabajo acumulado de mi otro negocio, el social media. Así que nada, vamos a darle. Voy a ponerme a trabajar a hacer unos recaditos y luego a pasarme casi toda la tarde editando. Así que si no veis apenas nada esta tarde, ya sabéis por qué es. Bueno chicas, perdón por no grabaros nada. Estaba, bueno, he estado trabajando, como os he dicho, toda la tarde, toda, toda, todita la tarde y quería enseñaros esta cajita porque el otro día me la quisiera enseñar. Se me fue la luz en casa. ¡Uy, qué pelos! Dios mío, mi pelo pide ya irse. Pues me ha traído una cajita enorme que quiero grabar un vídeo para YouTube de Japón Shop. Me la han traído y claro, hay cosas súper interesantes aquí por ver. Como este ramen de aquí. Te muero de ganas de probarlo todo, la verdad. Estimada Gisela, esperamos que lo disfrutes mucho, tus amigos de Japón Shop. Lástima que para este vídeo no es. Aún no son las 9. Hoy he acabado pronto, digamos, de trabajar. Casi todo lo que he hecho ha sido editar para las otras empresitas. Por cierto, agenda de mis Gigi Mons que me regalaron el año pasado. El año pasado, en verano, en el último campamento que hice. Y la gente me está preguntando que si este año va a haber campamento, mis amores. Yo sabía que este año no tenía que hacerlo por algo. Y es que menos mal que no lo he hecho porque entre el trabajo que tengo. YouTube, redes, promos, boda. Ya me va, mira, va a salir la Gisela, la Espíritu y se va a ir por ahí porque ya no me soporta. Vale, vamos a ver si tengo que hacer algo más. Pues, que creo que hoy ya no, fisio, pilates, residencia, grabar. Ya está todo ok. Oh, qué bien cuando lo haces todo. Pero hay horas. Solo falta hacerse algo rico de cenar. ¿Y qué nos vamos a hacer hoy? Haremos, se me va a poner malo este calabacín. Así que voy a hacer un puré de calabacín con patata. Creo que tengo patata. No tengo patata. Vale, pues... De calabacín y zanahoria, que tengo muchas. No tengo patata. Ya sabéis que no suelo hacer maletas cuando bajo a Barcelona, pero como mañana me tengo que ir súper rápido, o sea, me van a poner una vacuna mañana y me voy a ir a Barcelona, tengo que prepararlo todo para mañana. Me debería hasta de duchar esta noche, pero bueno, no creo que lo grabe porque es que si no, no voy a dar tiempo a nada, ni a pasar clips, ni a tener este vídeo para el sábado. Así que voy a hacer un check. Voy a hacer un check, que no se me olvide, yo que sé, la cámara. Sí, mira, voy a preparar todo eso. Voy a preparar la cámara, cargadores, trípodes, portátiles, para que así mañana no te van a hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!